Nosotros, continuando con más informaciones, vamos a ir a la ciudad de Funes. Allí estuvimos en Azoem, el sindicato, obviamente, de los municipales. La semana pasada se hicieron las Olimpíadas Municipales. El centro fue la ciudad de Carcarañá, donde casi mil municipales se encontraron para llevar adelante distintas competencias deportivas, fútbol, pesca, también todo lo que tiene que ver con tenis, paddleboard, en fin, todas las disciplinas que se pueden abordar. Lo importante también destacar es esa camaradería, esa solidaridad que se lleva entre los empleados municipales de toda la provincia de Santa Fe. Y para Funes, realmente ha sido un logro muy positivo. Es el segundo año consecutivo que ganan, que son campeones. Al tercer año, aparentemente, ya quedaría la Copa Challenger para la ciudad de Funes. Pero bueno, la alegría de haber participado y traerse, obviamente, los mayores premios. Y nosotros estuvimos hablando con Jorge Sabati. También, en el Día Municipal, se llevaron adelante sorteos que se hicieron de distintos premios, como bicicletas, electrodomésticos, pero para los empleados municipales de Funes. Hablamos, entonces, con el representante de Azoem, Jorge Sabati. Sí, sí, por suerte, bueno, conseguimos traer por segundo año consecutivo, o segundo año consecutivo, no, segunda Olimpiada consecutiva, porque hacía un par de años que no se podían hacer por el tema de la pandemia. El primer puesto, la verdad que muy lindo, estuvo todo. ¿Se ganaron en distintas disciplinas? Sí, seis o siete disciplinas, salieron primero, sí. Y después, bueno, medalla de plata, vos también. Y, bueno, un poco pasado por la lluvia, pero se pudo hacer. Se pudo hacer, exactamente. Y, bueno, felices, por eso también, no sé. Un recuerdo para la gente que nos está viendo por primera vez, estas Olimpiadas se hace con los empleados municipales de la provincia, ¿no? Sí, son de toda la provincia, por supuesto, no participan todas las municipalidades, sino que hay circunstancias, a veces, que hay municipalidades que no participan. Funes, por suerte, creo que no faltó nunca. Esta era la Olimpiada, la 23 o 24, no me acuerdo. No me acuerdo bien, y Funes ha estado en todas. Y creo que es la cuarta vez que salimos campeones. Bien, bien. Que es muy lindo eso. Veíamos la Chalinger, la Copa, si llegan a ganar el año próximo. ¿Cómo se queda acá en...? Creo que es así. Creo que tres seguidas o cinco alternadas. Creo que es así. Vamos a ver si se cumple eso. Hay que ganar la próxima, por supuesto. ¿Y hoy lo van a festejar? Sí, hoy acá entre los participantes, una pequeña reunión a la mediodía con un almuerzo. Como para manera de festejo, ¿no? ¿El año próximo se sabe dónde se va? Creo que todavía no hay lugar. No hay lugar. Ojalá podría ser acá. Porque la idea también... Una de las posibilidades de este año era Funes, también, gente que después no se dio, pero ojalá se pudieron hacer acá. Bien. Y acá está dada todas las condiciones, es decir, cancha, predio... Sí, acá hay todo. Acá ya se hicieron tres veces, se hizo acá y salieron muy bien. O sea que lugares para hacer deporte, para esas disciplinas, tenemos... Estamos en Funes completo, se puede hacer todo. Jorge, en relación a la fiesta del empleo municipal, también hubo sorteos, ¿no? Sí, pero festejando el día municipal, como todos los años hicimos sorteos el día viernes, hubo, como de costumbre, electrodomésticos, 20 premios hubo, y bueno, con suerte ahí. Feliz el que se llevó el primero, pero... Bueno, digo, esto es importante también, ¿no?, el premio para el sorteo. Sí, como reconocimiento también al empleado, de que el laburo de todo el año, que tenga un pequeño mimo a fin de año, por supuesto no se le puede dar a todo, pero por eso va a sorteo. ¿Esto lo hace el sindicato, exclusivamente? Sí, sí, es una costumbre, una vieja costumbre del sindicato de regalar... Jorge, ¿qué queda acá a fin de año? Acá a fin de año ahora nos queda, bueno, posiblemente en diciembre estamos viendo ahí de organizar una despedida de año. Después nos queda ahora ya, ya tenemos casi acordado el tema de la entrega de caja navideña, que será llegando Navidad. Eso ya está prácticamente confirmado, quién va a ser el proveedor, porque a diferencia del año pasado los precios han superado el 100% largamente de los gastos que teníamos previstos, pero sí se va a poder hacer y se van a estar entregando. Y bueno, después veremos cómo llegamos el año con las paritarias a diciembre y si hay que hacer algún ajuste antes del fin de año, que supongo que sí.